Dice, una fábrica de bicicletas tiene previsto producir este año 50.000 unidades. Eso es Q. 50.000. Te tardan a la venta un precio medio de 150 euros. Eso es P, el precio de venta. La estructura de costes de la empresa es la siguiente. Pago de la hipoteca sobre el local 60.000 euros anuales. Esos son costes fijos. Local, 60.000 euros. Las ruedas de las bicicletas se comprarán a otra empresa, razón de 10 euros cada una. Salarios del personal fijo de la empresa, 4 trabajadoras, 25.000 euros. Eso es mano de obra. 4 trabajadores a 25.000 euros al año. Materia prima. Materia prima. 8 euros por bici. Determina los costes totales, clasificándolos previamente en costes fijos y costes variables. Vamos a ver. Estos son los costes fijos. El alquiler. ¿Vale? ¿La mano de obra es fija o no? ¿La mano de obra no? Sí. Si no las vende, te fastidia. Pero tú tienes que pagar a los trabajadores. ¿Vale? Son 100.000 euros. Y ahora, ¿cuánto te cuesta una bici? Hacer una bici. Muy bien. Una bici cuesta la materia prima más las dos ruedas. ¿Debería decir que el euro te la sacas? ¿El qué? ¿Debería decir que el euro te la sacas? 100.000. Porque son 25.000 euros por cada trabajo. Por cuatro trabajadores. Ah, bueno, así sí. Ya. 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 Los costes fijos son 60.000 en local más 100.000 de los trabajadores. 160.000. Y lo que me cuesta cada bicicleta, ya hemos visto que son 28 euros. ¿Qué me pide? Los costes totales. ¿Ya está? No. Trabajo te pide los beneficios. Ah, cargó los beneficios. Vale. Entonces, los beneficios son los ingresos menos los costes totales. ¿Cuáles son los ingresos? Pues no me dicen cuánto vendo. Si dice cuánto vendo. No, dice que las voy a hacer, no que las voy a vender, pero bueno. Suponiendo que las venda todas. Los ingresos son. Los. El precio de venta por la cantidad. Los vendo a 150 y voy a vender 50.000. Pues son. 150 por 50.000. 7.500.000. EUR. ¿Vale? Y luego los costes, los beneficios serían los ingresos menos los costes totales. Es decir, 7.500.000. Muy poco, ¿no? A mí me ha dado un millón 560.000. ¿Y qué? ¿Y qué es eso yo? Claro, yo te voy a ver. 7.500.000. Menos que... Ah, que no calcula los costes variables. Claro. Los costes variables son los costes variables unitarios por la cantidad. Es decir, serían. 28 por 50.000. Que voy a hacer 50.000 bici. Entonces, los costes totales serían. Bueno, voy a ponerlo por separado. Los costes fíos, que son 160.000. Y los costes variables, que son 1.400.000. ¿Vale? 5.940.000. Bueno. Vamos.